El que nos dijo que es aquello que dice... Nosotros paramos ese día que vinimos, nos dijo a ir donde está parado el... Ah, el correctivo... Claro, y... El Luis 14 decía que era de una guerra, él era Dios en la tierra, y nadie podía morar por su pareja, y nadie podía morir por encima de la casa, el Luis 14, el Luis 14, el Luis 1700, luego después el Luis 15 agregó, el Luis 15, 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 hoy 5 de abril, las 9 de la mañana, y la vamos a caminar por cuenta propia, luego. A París... Sí, ahí, ahí, no, o sea, acá ya lo tomé, ya fuimos a Largo de Triunfo, ahora estamos para ir allá a la Torre Eiffel, que a las 12 tenemos el turno para subir. La Torre Eiffel, que es 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 la Torre Eiffel. No sé, pero creo que no, menos, pero seguro que están siendo 60, 80. Ahí arriba, si hay alguien, no se ve. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Acá estamos a punto de, a punto de hacer cola un rato. No, pero creo que, creo que suben como 50 en el, del ascensor, si quieren. ¿Ves? No, pero no. ¡Vamos, gracias! No, pero no. ¡Vamos a la casa! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar el Corre Eiffel! ¡Vamos a disfrutar! ¡Suscríbete! 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 ¿Se ve pobres escenas? A ver si se ve Notre Dame El look está por allá El arco Acá se ve un arco de prío El arco Gracias por ver el video.